Buenas chavales, aquí LordGamer. Seguimos donde lo dejamos y vamos a ver. Creo que esto es un bug. Al arrancar la partida me ha aparecido la nave aquí. Debería estar aquí. No sé. Estos bugs que tiene este juego no los van a arreglar nunca, ¿eh? Bien. Bueno, vamos a seguir. La misión principal ahora nos pide. Vale, tenemos que ir al espacio para contactar con ARPEX. Fuera de grabación he comprado ahí unas cosillas en el mercado. He comprado un poco de materiales básicos, pero nada más. No he hecho nada más. Pues venga, vamos al espacio. A ver si salen a la nave. Uf, esto es un bug. Vamos. Pero bueno, los hay más graves. De momento hemos tenido suerte. No nos ha pillado ningún bug así grave. Pero bueno. Vamos a hablar con Artemis. A ver qué nos cuenta. Vamos a hablar con Artemis. A ver qué nos cuenta. Vamos a hablar con Artemis. A ver qué nos cuenta. Vamos a hablar con Artemis. A ver qué nos cuenta. Vale, tenemos que ir a Alemania, pues vamos para allá, ¿dónde estás Alemania? Vamos a mover un poco, a ver dónde está la... ahí está, vamos para allá. Vamos a ver si podemos sacar algunas manitas por aquí... Perfecto, 245... Ahí tú me vas a dar alguno... 150, vale... Este no da... Este casi no da... Cuántas manitas tenemos... 1400... vale... Bueno, vamos a seguir por la misión... ¿No? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, ya veremos qué hacemos. Ya veremos qué hacemos. Vamos a tener en cuenta algo más. Este en el momento nada. Seguimos. Vamos a hablar con este. Vamos a ver. 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 A ver. No, no la quiero. Vamos a ver. Si tuviera una de clase S con todos los espacios la cambiaba fijo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un momento. Nos quedamos así. Ah, mira. que hay una mejoría de ese traje. Me la llevo. Perfecto. ya. No, no, no. Hay un momento. Por ejemplo. Por ejemplo. Ellos y Ares. ¿Cómo que estarán todos que hagan la llevan? Vamos a ver. ¿Te llamas tú? ¿Ares? Sí, exactamente. Vale, pues vamos desde aquí. ¿A dónde vamos? Vamos a ver... Vamos a hablar con Apolo. Vamos a ver con Apolo. Primero... Vamos a ver... Vamos a la estación espacial. Vamos a ver... 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 Vale, ya podemos mejorar esto, perfecto, ya tenemos más materiales, perfecto. Vamos a ver cómo está el hiperturbo, creo que nos vamos a mover de sistema, vamos a viajar a otro sistema, vamos a viajar a otro sistema. Aquí ya hemos visto suficientemente. Abrimos el mapa. Y vamos en dirección a la anomalía, ya de paso. Vamos a ver... Hay que dar unos cuantos viajes para llegar a la anomalía, pero bueno... A ver este sistema que tiene... Uf, solo tiene un planeta. Bueno, vamos de paso. Vamos para allá. Vamos a ver el planeta. Vamos a ver el planeta. A lo mejor digo que sí. Vamos, adelante. Vamos, adelante. No, no, no. No, no, no. A ver si tiene algún módulo de escáner de clase S. Nada. A ver si tiene algún módulo de escáner. De momento nada por aquí. Vamos a ver si nos podemos hacer... Vale, combustible. Perfecto. Parece a mí que vamos a saltar de sistema otra vez. No sin antes. Voy a ir cogiendo misióncitas. Aquí. Cogemos unas misiones que nos interesen. Vamos a ver. Escanea cinco minerales. Aceptamos la misión. Matar tres centinelas. Aceptamos la misión. Y mata once criaturas. También aceptamos la misión. Listo. Las vamos acumulando. Y ya las iremos haciendo. De momento, seguimos aquí. Vamos a otro sistema. A ver, vemos el mapa. Espero que me dejen... A ver, ¿dónde está el mapa? Espero que me dejen escanear aquí para buscar un modo terminal. Vamos a ver. Aquí ya hay más planetas, hombre. A ver si hay alguno... Decentillo. Aquí ya tiene cinco planetillas. Pues vamos. 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 Vamos a ver... Parece que voy a tener que ir al sistema anterior a hablar con Apolo, pero bueno, vamos a ver ¿Qué planetas hay por aquí? A ver si hay algún planeta interesante... No sé qué es eso, la chatarra recupera. A ver este escaneado... Estará detrás en otro planeta. Este escaneado también... Todavía no tengo base fija. Espero encontrar algún sistema que tenga un planeta habitable, decente y que tenga muchos planetas. Es lo que busca un sistema con muchos planetas y que tenga un planeta habitable bueno. Y si puede estar cerca de la estación, perfecto. Vamos a ver qué tienen aquí. Voy cogiendo cosillas por aquí. Me dan unos pocos nanites. Aquí hay otro. Vale. Vamos a ver. Ya ni la miro. Bueno, la vamos a mirar. Nada. Basura. A ver qué tiene este señor... Nada. 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 Bueno. Compramos la mejora. Y nos vamos a coger algunas misiones y volvemos a saltar del sistema. Este sistema no me interesa. Vamos. Vamos a ver qué misiones tiene este señor. Vamos a ver qué misiones tiene. Vamos a ver qué misiones tiene. Exploramos misiones. Vale. Matar criaturas. Aceptamos. Aceptamos. Centinelas. Aceptamos. Aceptamos. Vamos a hacer criaturas. Aceptamos. Listo. Bueno, vamos a volver a acelerar Listo Vamos al siguiente sistema Vamos al siguiente sistema Ya nos quedamos de riquita del Sistema Viking, dos planetas Vamos para allá No, no me apetece ¿Dónde está? ¿Dónde está la estación? No me apetece Vamos para la estación Quiero que no me molesten Nada Los cargueros ya ni los mil No tengo dinero No De momento Vamos pasito a pasito Vamos a ver a ti que tienen A ver si tienen algo interesante Para comprar Vamos a ver Vamos a ver ¿Tú qué tienes? Venga Láser de extracción En clase S Vale Esto me voy a comprar Para estar fijo Y Lanzador de plasma Nada Me voy a comprar Me voy a comprar Importante Importante Ponerlos Si tienes mejor Por ejemplo Láser de extracción Todas las mejoras Que vayáis cogiendo Para el láser de extracción Ponerlas al lado ¿Entendéis? Así hacen como una Se potencia la mejora Te da un poco más de bonus Vamos a ver que me da aquí Velocidad Eficiencia Vale Tarda más en calentarse Más velocidad de extracción Y eficiencia del combustible Perfecto A ver si encuentro mejoras para esto Porque Cada vez que escaneas Bueno Para esto Cada vez que escaneas Te van a dar más dinero Que eso Viene de lujo Vamos Pero de momento En ningún sistema Tenía uno Nada Clases Pues nada Cogemos mejora del exotraje Aquí Y vamos a hacer la misión de Apolo Usando el teletransporte Claro No voy a gastar combustible No voy a gastar combustible No voy a gastar combustible Claro está Vamos a coger las misiones primero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los matas Y no tienes que matar acumulativamente Si Si la que más te pide es matar a 10 Pues cuando mates a los 10 Has hecho todas las misiones De Que has cogido Y te viene de lujo Y las puedes canjear en cualquier estación Pues viene de lujo Así que por eso Por eso voy cogiendo misiones así Por lo menos antes era así Ahora no sé Vamos a ver Ya lo veremos Vamos Cogemos El teletransportador Y nos vamos a la estación Taulores Apiz Pues vamos para allá Vamos para allá Ya está Pues de verdad Estamos a la nave ¿Dónde está el colo terminal? Vamos a ver. ¿Dónde está el colo terminal? Vamos a ver si se le ha ido la pinza al juego. La misión es aquí. A lo mejor se le ha ido la pinza al juego. Perdona, vamos a volver a cargar. Opciones. Vamos a volver a cargar, a ver si se le ha ido la pinza al juego. Vamos a ver. Vamos a ver el mapa galáctico. ¿Dónde está? Tengo que montarle la nave. Nada más a ver. Ah, bueno. Estoy en el sistema vivo. Perdonad. Bueno. A ver, ¿me dejas subir o no? Ahí estamos. Ahora sí. Ahora ya lo pillo. Vamos a ver. Entramos. Y vamos, ahora que sí. Vamos para allá. Bueno, me he quedado sin combustible. Venga, voy a poner algo de juicio. ¿De qué nos podemos deshacer? Mira, esto se va a ir a tomar por culo. Esto me lo llevo. Vale, es el traje. Ahora ya tenemos un espacio más. Recalentada. Vale. Vamos cargando. Vamos cargando. Me van a venir a molestar ahora. Me van a molestar ahora. Son dos naves. Pues nada. Venid para aquí, no. Vamos. un poquito interesante para el tal romántico que viene de ahí alguien está disparando por ahí un poco de como se dice de estatus con los nativos del sistema vamos por allá me deshago de él me voy a deshacer esto me voy a deshacer de eso de momento bueno vamos a hablar con Apolo a ver que se cuenta no eso no No quiero tomar goles, tenemos dos centímetros. Vamos a cargar el soporte, y bueno, ando corto de dioxita, si veo que tal tiro de oxígeno. Vamos a hablar con Apolo, a ver qué se cuenta. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Planeta Inmáspito, planeta floreciente, a lo mejor nos instalamos aquí, y este, planeta la radioactiva, vale, 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 y la luna, vale, tenemos cosillas aquí, vamos a la estación, vamos a la estación. Vamos a ver qué tienen por aquí. Tiene buena pinta, vamos a ver. Bueno, no está mal el alma, pero la mía es mejor. Venga, 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 nada, basura, tienen basura aquí, nada. Ni me molesto. Compramos mejora. A ver si puedo elegir dónde poner la base. Supongo que sí, ya no me acuerdo. Misiones. Vale. Matar, matar, matar criaturas, escanear minerales. Venga, los danites por ahí. Matar criaturas. Matar criaturas. Vamos a activar la misión principal. Vale. ¿Está por aquí? Sí, vale, está por aquí. Vamos a hablar con los locales. Vale, vamos a conseguir alguna palabreja. Vamos a ver. Antes de hablar con él de la misión. Vale. No, 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 no. Vale, suficientemente, lo tiramos la vieta del día. Vale, me da unos planitos... No sé si me lo puedo cargar, no lo sé. Bueno, de momento lo vamos a dejar ahí. Vale, hay datos de navegación, vamos a quitar ese espacio. Vamos a gastarlos. Vamos a gastarlos. Vamos a gastarlos. Vamos a gastarlos. Vale. Vale. De lujo, una instalación de producción. De lujo, vamos. Me viene de lujo. Vale. Vale. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vale. Tenemos que construir una base. Vamos a buscar una buena zona. Vamos a buscar una buena zona. Y encima aquí. Pues aquí. Vamos a las instalaciones. Cerquita de la estación. Perfecto. 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 Bueno, ya empezamos. Que son pesados, eh. Son pesados. A ver si no me matan. Un poquito de suerte. Nos alejamos un poco. Nos alejamos un poco. Cargamos el escudo. Y seguimos. Ya le queda poco a ese. A ver si lo puedo cargar ya. Cargamos el escudo. Para el natural virus. No. 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 Bueno, vamos a ver... Vamos a ver si instalaciones de producción... Vamos a ver... Vamos a ver... Bueno, ya sabéis... Abriendo la puerta... Vamos a ver si tenemos suerte... A ver si tenemos suerte... Vamos a ver... Mala suerte... Pues nada... Cargamos... A ver si esto sigue igual que antes de la actualización... Vamos a ver... Me da a mí que no... Vamos a ver... 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 Chavales... Vamos a ver... 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 Sistema... Claramente... Claramente... Y el planeta... ¿Dónde voy a establecer la base? Bueno... No es un planeta desértico... Pero bueno... ¿Qué ha pasado aquí? ¿No me lo ha dejado nombrar? ¿Por qué no me dejas nombrarlo? No me jodas, hombre... No me ha dejado nombrarlo... Si lo he nombrado... Bueno... No pasa nada... ¿Qué se le va a hacer? Sistema córrriba... Algún error del juego... Eso tiene que ser un bug... Bueno... Seguimos... Vamos a ver... ¿Qué vamos a hacer ahora? Sí... Vamos a buscar un puesto de comercio... A ver si está cerca... Uff... Siete minutos... Salimos... Salimos... Y nos vamos para allá... Con algo... Vale... Me parece bien... No está en zona baja... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale... A ver qué tal la extensión... Bueno... No está muy allá... Pero no pasa nada... No pasa nada... Vamos a echar una visual alrededor... Vale... Algo podemos hacer aquí... Tenemos titanio... Vale... Uy titanio... Que diga... Cobalto... Vale... 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 Pues nada... Creo que voy a establecer aquí la base... Sí... Voy a establecer aquí la base... Voy a establecer aquí la base... Vamos a ver... Ordenador de base... Donde lo ponemos... Vale... Me deja ponerlo incluso debajo... Vale... Vale... Lo vamos a poner por aquí... Vale... Un momento señores... Tecnología recargada... Faltan componentes... No tengo la nada... Tenemos que ir a la nada... Vale... Vale... Vamos a la nada... Un momentillo... Vale... Metal cromático... Me pide... Me lo voy a llevar todo... Ahí está... Igualmente... Lo voy a llevar... Me ha pillado una por melita señores... Vale... No pasa nada... Ver... Vamos a ver... Ahora vamos a ver... 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 Oordenador de base... Aquí mismo. Vamos a cargar. Sal a cilindro. El ordenador de base. Y que más. A ver si se va la tormenta, señores. Vamos a poner la refinería por aquí. Necesitamos ferrita imantada. Pues nada, vamos a ver. Ahí está. Bueno, ya se ha ido la tarde. La cogemos. Vamos a hacer ya el... Vale. Un tubo de carbón. Listo. Ponemos al lado. Más o menos. Ahí. Listo. Bueno, esto ya lo he ido desbloqueando. En la base que... En las misiones que te pedían hacer una base al principio. Pues ya he ido desbloqueando algunas cosillas. Vamos a ver. Poner solar, batería... Vamos a ver si podemos desbloquear por aquí. Una varija de guardado... Creo que me los voy a guardar. Creo que me los voy a guardar, señores. Si os voy a mirar esto, metal, metal, cromático, oro... Vale, paneles solares. A lo mejor nos hacemos un panel solar. Creo que tengo oro suficiente. Ya lo veremos. Vale, vamos a crear una sala cilíndrica. La tenemos. Vamos hacia abajo. Bien. Bien. ¿Por qué no me deja construir la sala cilíndrica? ¿No la tengo desbloqueada? Navegar hacia abajo. No me deja. Portátil. Sí, pero quiero salir de portátil. ¿Qué pasa aquí? Creo que se le ha ido la pinza al juego otra vez. ¿Qué pasa? Bueno, lo voy a mirar fuera de grabación. Creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Y ya me miro eso fuera de grabación a ver qué pasa. A ver qué pasa. No me deja crear la sala cilíndrica. Ni la sala cilíndrica ni paneles de madera ni nada. Qué pasa. Qué pasa. Qué pasa. Yepa. Qué pasa. Pues se le ha ido la pinza. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Creo que lo vamos a dejar aquí Bueno, señores Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, pues ya sabéis Ya nos veremos en la próxima Fuera de grabación A ver si hago algunas cosillas Ya os comentaré Vale, ya nos veremos Hasta luego